Representantes de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora y el Sindicato de Trabajadores de Salud denunciaron este 24 de febrero la no renovación de contratos bajo la modalidad de interinatos en Fosalud, sobre todo de mujeres en estado de embarazo. Estamos hablando de gente que realiza interinatos y algunos dirán, bueno, pero es que la contratación de manera interina es así, le termina el contrato y se acaba. Pero es que aquí estamos hablando de gente que lleva años trabajando bajo esa modalidad, realizando funciones permanentes y por el hecho de tener un embarazo al terminar el contrato de esos cuatro meses ya finaliza la relación laboral, no les quieren dar constancias laborales, no les quieren dar respuesta cuando ellos se acercan a la institución, ya sea a la gerencia, ya sea a los asesores de dirección o al mismo director ejecutivo para preguntarles qué ha sucedido. Además, señalaron que se estaría incumpliendo el artículo 42 de la Constitución, que establece el derecho de las mujeres gestantes a un periodo de descanso remunerado antes y después del parto y a la conservación de su empleo. Una contratación, una práctica institucional donde cada cuatro meses, cada cuatro meses las personas están siendo, digamos, contratadas y eso ya se estableció que se considera fraude porque son funciones permanentes, no son funciones temporales y sin embargo lo están manejando así y es increíble pensar que una persona que tenga más de 10 años de trabajar con contrato de fraude cada cuatro meses, cada ciertos meses y lleva años y años haciendo la función. Entonces eso lamentamos que se ha convertido en una práctica institucional. Serían aproximadamente seis trabajadoras en estado de embarazo las que fueron notificadas para no continuar laborando en la institución. CitraSalud también denuncia que existe una vulneración de derechos al negar permisos laborales a las trabajadoras de los hogares de espera materna, informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.